¡Gracias! ¡Sí, Jesús! ¡Unimos nuestros voces! ¡Y llevas herido el corazón! Piensas que ya no hay solución Sientes que tú eres saciado, hay para seguir tu caminar Estás cansado Quiero hablarte, escúchame Piensas que todo acabó Hay esperanzas para ti, para tu herido corazón De Jesucristo Sigue adelante Alguien que contigo está Si no te detenca Todas fuerzas te darás Todas fuerzas te darás Sigue adelante Alguien que contigo está No te detenca Todas fuerzas te darás ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios que diga! ¡Este bello lugar y cacerío pa' chites! ¡Muchas perdiciones! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya! ¡Joder, Adóren! ¡Joder, Adóren! ¡Joder, Adóren! Te va a ser miro el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay Para seguir tu caminar Y estás cansado Quiero hablarte, escúchame Piensas que todo, por favor Hay esperanzas para ti Para tu herido corazón Jesús, Cristo, sigue adelante Alguien que contigo está No te detengas 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 Te darás Aleluya Sigamos adelante Amén Fuerte palmas a Cristo Jesús Dios